¿Qué lleva al hombre a la infidelidad? Mira, antes se pensaba que las causas tenían que ver con las motivaciones sexuales, el apetito sexual del hombre, más que con la autoestima. Ahora es al revés. Definitivamente hay múltiples causas, y las vamos a revisar ahora, de la infidelidad masculina. Una de las causas principales es la baja autoestima, como mencioné hace un momento. La búsqueda de afirmación a través de la seducción en mujeres. El hombre que tiene baja autoestima busca reafirmarla constantemente y tener esta comprobación o afirmación de que él es bueno, que es atractivo, de tener esta imagen de hombre válido y exitoso, seduciendo a mujeres con alabos y también con el objetivo de elevar el ego. Otra de las causas es las dificultades en la comunicación y confianza en la pareja. El ambiente hostil en la pareja, el no encontrar soluciones a tiempo, el no sentirse valorados por la pareja. Es por eso que ellos buscan contextos agradables o más agradables para poder, o a veces contextos idealizados en los que creen o buscan obtener paz o tranquilidad. Otra de las causas es las dificultades sexuales en la pareja, la disminución del apetito sexual, la disminución de la frecuencia sexual. Los hombres a veces no toleran mucho la pérdida de novedad en temas de los encuentros sexuales o que ésta disminuye con el paso del tiempo. El apetito sexual disminuye y también, de repente, los tiempos en los que se encuentran con la pareja no coinciden o también pueden haber, inclusive, dificultades a nivel del acto sexual. Otra de las causas más comunes es la inmadurez. De hecho, se necesita un grado alto de madurez para ser fiel. Un grado alto de madurez que permita comprometerse a uno con la monogamia. Un grado alto de madurez que te permite aceptar a renuncia, o sea, renunciar a otras cosas, ¿no? Y, de hecho, la inmadurez, en este caso, con hombres infieles, tiene que ver con esa incapacidad de comprometerse, de generar compromiso con las parejas, ¿no? Otra de las causas es el aburrimiento y la búsqueda de sensaciones, ¿no? Muchos hombres buscan la novedad, buscan otra vez sentir las sensaciones que sentían al inicio y que, evidentemente, por el paso del tiempo y el desgaste de la relación estas van bajando, ¿no? Y, de hecho, el hombre también busca, a veces a través de conductas impulsivas, es revivir estas sensaciones y sentirse alagado, amado, querido, etc. Otra de las causas tiene que ver con las dificultades en la personalidad, ¿no? También tiene que ver con los trastornos de personalidad. Personas que tienen, o hombres que tienen rasgos narcisistas, que suelen ser muy impulsivos, inmaduros, que presentan algún trastorno de personalidad y que también tienen características de, por ejemplo, de falta de asumir consecuencias, de falta de empatía, ¿no? Son los que también son infieles, ¿no? Ahora también podríamos estar hablando de personas que, aparte de ser inmaduras, han tenido un estilo de crianza difícil, han crecido viendo a sus padres de repente ser infieles. También hay este aprendizaje por modelamiento, por imitación, ¿no? Y el estilo de crianza también, de hecho, influye en la formación de la personalidad. Otra de las, y bueno, la última de las causas más comunes es la dificultad en la adquisición de los valores, ¿no? Muchas personas, o muchos hombres hoy en día, valoran o normalizan la infidelidad, ¿no? La cual, pues, a veces ellos mencionan que es aceptado por su entorno, muchos hombres refuerzan esta aceptación de la infidelidad. A veces el hombre más atractivo es el infiel, no el que tiene mujeres. Y el normalizarlo hace que yo lo adopte como una, como parte de mi sistema de valores, entre comillas, y de conductas también, ¿no? Evidentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!